Nuestro próximo destino es la costa oeste de los Estados Unidos. Estamos en California, en Los Ángeles. Vamos a conocer un poco acerca de la historia de este lugar. Los Ángeles En este momento por 44 españoles. Pero lo interesante es que su primer nombre fue este, Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Aquí estamos y ya te sigo contando un poco más de historia. El pueblo de Los Ángeles fue el segundo asentamiento en la Nueva California. Su fundación se organizó por el gobernador de la provincia de Las Californias, Felipe de Neve, bajo órdenes de Carlos III de España. Las primeras familias pobladoras de este lugar se reclutaron en Sonora y Sinaloa. Había 11 familias que representaban la gama racial de lo que era el norte de la Nueva España. Mestizos, mulatos, indígenas y un solo español. Hey, brother, there's a handless road to rediscover. Hey, sister, know the water is sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Estas 44 personas conformaban las 11 familias que representaban la gama racial de la sociedad del norte de la Nueva España. Eran de varias castas, la mayoría mestizos, mulatos e indígenas. Solo un español peninsular se encontraba entre el grupo. Recordemos que por ley, el terreno del pueblo se definía como cuatro leguas cuadradas. A partir de aquí se empezó a conformar la historia, lo que conocemos hoy, de este presente que tiene Los Ángeles. Durante las primeras décadas de su historia solo fue un pueblo de tránsito entre el Camino Real de California que conectaba las misiones jesuitas y los presidios. La gran parte de la economía giraba alrededor de la ganadería. Los Ángeles fue una ciudad española hasta el año 1821, año en que México se independizó de la corona española y toda California quedó bajo el control de la recién creada nación mexicana. En 1839 Los Ángeles se convirtió en la capital de California. En 1846 el americano John Fremont arrebató Los Ángeles a los mexicanos y dos años después, por el Tratado de Paz de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, se puso fin a la guerra México-Estados Unidos y Alta California pasó a ser definitivamente parte de los Estados Unidos de América. Un domingo por la mañana, paseando por aquí, por las plazas, en lo que es las hachasencias, en este lugar donde se fundó en 1781 la ciudad de Los Ángeles. Una colonia muy grande de mexicanos, se reúne aquí para disfrutar de sus danzas típicas, también para, bueno, mostrarle al mundo de qué manera se divierten y la pasan bien. Nosotros aquí, marcando presencia también, en lo que es Los Ángeles, caminando por esta plaza que realmente albutinan mucha, pero mucha cantidad de gente. Y viendo a ver si podemos comprar algo que también aquí no es muy caro para conseguir. Gracias. 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 Gracias.